Hola. Bienvenido a este canal. Tu canal de audiolibros. Juan Bosch, República Dominicana, 1909-2001, Luis Pie, cuentos escritos en el exilio, 1962. A eso de las 7 la fiebre aturdía al haitiano Luis Pie. Además de que sentía la pierna endurecida, golpes internos le sacudían la ingle. Medio ciego por el dolor de cabeza y la debilidad, Luis Pie se sentó en el suelo, sobre las secas hojas de la caña, rayó un fósforo y trató de ver la herida. Allí estaba, en el dedo grueso de su pie derecho. Se trataba de una herida que no alcanzaba la pulgada, pero estaba llena de lodo. Se había cortado el dedo la tarde anterior, al pisar un pedazo de hierro viejo mientras tumbaba caña en la colonia Josefita. Un golpe de aire apagó el fósforo, y el haitiano incendió otro. Quería estar seguro de que el mal le había entrado por la herida y no que se debía obra de algún desconocido que deseaba hacerle daño. Escudriñó la pequeña cortada, con sus ojos cargados por la fiebre, y no supo qué responderse. Después quiso levantarse y andar, pero el dolor había aumentado a tal grado que no podía mover la pierna. Esto ocurría el sábado, al iniciarse la noche. Luis Pie pegó la frente al suelo, buscando el fresco de la tierra, y cuando la alzó de nuevo le pareció que había transcurrido mucho tiempo. Hubiera querido quedarse allí descansando. Mas de pronto el instinto le hizo salir ja a cabeza. Ah, Pitimisetaeperanamue dijo con amargura. Necesariamente debía salir al camino, donde tal vez alguien le ayudaría a seguir hacia el batey. Podría pasar una carreta o un peón montado que fuera a la fiesta de esa noche. Arrastrándose a duras penas, a veces pegando el pecho a la tierra, Luis Pie emprendió el camino. Pero de pronto alzó la cabeza. Hacia su espalda sonaba algo como un auto. El haitiano meditó un minuto. Su rostro brillante y sus ojos inteligentes se mostraban angustiados. Habría perdido el rumbo debido al dolor o la oscuridad lo confundía. Temía no llegar al camino en toda la noche, y en ese caso los tres hijitos le esperarían junto a la hoguera que Miguel, el mayor, encendía de noche para que el padre pudiera prepararles con rapidez harina de maíz o les salcochar a plateanos, a su retorno del trabajo. Si él se perdía, los niños le esperarían hasta que el sueño los aturdiera y se quedarían dormidos allí, junto a la hoguera consumida. Luis Pie sentía a menudo un miedo terrible de que sus hijos no comieran o de que Miguel, que era enfermizo, se le muriera un día, como se le murió la mujer. Para que no les faltara comida Luis Pie cargó con ellos desde Haití, caminando sin cesar, primero a través de las lomas, en el cruce de la frontera dominicana, luego a lo largo de todo el Cibao, después recorriendo las soleadas carreteras del este, hasta verse en la región de los centrales de Azúcar. Buenye. Gimió Luis Pie con la frente sobre el brazo y la pierna sacudida por temblores, pití mi ceba ataeperanto la noche a sonper. Y entonces sintó ganas de llorar, a lo que se negó porque temía entregarse a la debilidad. Lo que debía hacer era buscar el rumbo y avanzar. Cuando volvió a levantar la cabeza ya no se oía el ruido del motor. No, no Tassi en Paya. Tassi en Paca firmó resuelto. Y siguió arrastrándose, andando a veces a gatas. Pero sí había pasado a distancia un motor. Luis Pie llegó de su tierra meses antes y se puso a trabajar, primero en la colonia Carolina, después en la Josefita. E ignoraba que detrás estaba otra colonia, la Gloria, con su trocha medio kilómetro más lejos, y que Don Valentín Quintero, el dueño de la Gloria, tenía un viejo Ford en el cual iba al bate y emborracharse y a pegarles a las mujeres que llegaban hasta allí, por la zafra, en busca de unos pesos. Don Valentín acababa de pasar por aquella trocha en su estrepitoso Ford. Y como iba muy alegre, pensando en la fiesta de esa noche, no tomó en cuenta, cuando encendió el tabaco, que el auto pasaba junto al cañaveral. Golpeando en la espalda al chofer, Don Valentín dijo. Esa Lucía es una sinvergüenza, sí señor, pero qué hembra. Y en ese momento lanzó el fósforo, que cayó encendido entre las cañas. Disparando ruidosamente el Ford se perdió en dirección del bate y para llegar allá antes de que Luis Pie hubiera avanzado 300 metros. Tal vez esa distancia había logrado arrastrarse el haitiano. Trataba de llegar a la orilla del corte de la caña, porque sabía que el corte empieza siempre junto a una trocha. Iba con la esperanza de salir a la trocha cuando notó el resplandor. Al principio no comprendió. Jamás había visto él un incendio en el cañaveral. Pero de pronto oyó chasquidos y una llamarada gigantesca se levantó inesperadamente hacia el cielo, iluminando el lugar con un tono rojizo. Luis Pie se quedó inmóvil del asombro. Se puso de rodillas y se preguntaba qué era aquello. Mas el fuego se extendía con demasiada rapidez para que Luis Pie no supiera de qué se trataba. Echándose sobre las cañas, como si tuvieran vida, las llamas avanzaban ávidamente, envueltas en un humo negro que iba cubriendo todo el lugar. Los tallos disparaban sin cesar y por momentos el fuego se producía en explosiones y ascendía a golpes hasta perderse en la altura. El haitiano temió que iba a quedar cercado. Quiso ir. Se levantó y pretendió correr a salto sobre una sola pierna. Pero le pareció que nada podría salvarle. ¡Bonje, bonje! Empezó a huyar, fuera de sí. Y luego, más alto aún. ¡Bonje! ¡Bonje! Gritó de tal manera y llegó a tanto su terror, que por un instante perdió la voz y el conocimiento. Sin embargo siguió moviéndose, tratando de escapar, pero sin saber en verdad qué hacía. Quienquiera que fuera, el enemigo que le había echado el mal se valió de fuerzas poderosas. Luis Pie lo reconoció así y se preparó a lo peor. Pegado a la tierra, con sus ojos desorbitados por el pavor, veía crecer el fuego cuando le pareció oír tropel de caballos, voces de mando y tiros. Rápidamente levantó la cabeza. La esperanza le embriagó. ¡Bonje, bonje! clamó casi llorando. ¡Ayuda a Mue, gran bonje! ¡Tú salva a Mue de Muriquema! Iba a salvarlo el buen dios de los desgraciados. Su instinto le hizo agudizar todos los sentidos. Aplicó el oído para saber en qué dirección estaban sus presuntos salvadores. Buscó con los ojos la presencia de esos dominicanos generosos que iban a sacarlo del infierno de llamas en que se hallaba. Dando la mayor amplitud posible a su voz, gritó estentoriamente. ¡Dominiquen Bon, aquí tamue, Luis Pie! ¡Salva a Mue, Dominiquen Bon! Entonces oyó que alguien vociferaba desde el otro lado del cañaveral. La voz decía. ¡Por aquí, por aquí! ¡Corran, que ésta cogió! ¡Corran, que se puede ir! Olvidándose de su fiebre y de su pierna, Luis Pie se incorporó y corrió. Iba cojeando, dando saltos, hasta que tropezó y cayó de bruces. Volvió a pararse al tiempo que miraba hacia el cielo y mascullaba. ¡Oh, Bonye, gran Bonye, que ta ayudan a Mue! En ese mismo instante la alegría le cortó el habla, pues a su frente, irrumpiendo por entre las cañas, acababa de aparecer un hombre a caballo, un salvador. ¡Aquí está, corran! Demandó el hombre dirigiéndose a los que le seguían. E inmediatamente aparecieron diez o doce, muchos de ellos a pie y la mayoría armada de mochas. Todos gritaban insultos y se lanzaban sobre Luis Pie. ¡Hay que matarlo ahí mismo, y que se achicharre con la candela ese maldito haitiano! Se oyó vociferar. Puesto de rodillas, Luis Pie, que apenas entendía el idioma, rogaba enternecido. ¡A Dominique en Bon, salva Mue, salva Mue pa lleva manje a Mon Pití! Una mocha cayó de plano en su cabeza, y el acero resonó largamente. —¿Qué tal pasan? —preguntó Luis Pie lleno de miedo. —No, no. —ordenaba a alguien que corría. —Denles golpes, pero no lo maten. Hay que dejarlo vivo para que diga quiénes son sus cómplices. Le han pegado fuego también a la gloria. El que así gritaba era Don Valentín Quintero, y él fue el primero en dar el ejemplo. Le pegó al haitiano en la nariz, haciendo saltar la sangre. Después siguieron otros, mientras Luis Pie, gimiendo, alzaba los brazos y pedía perdón por un daño que no había hecho. Le encontraron en los bolsillos una caja con cuatro o cinco fósforos. —Canalla, bandolero. Confiesa que prendiste candela. —Huy, huy —afirmaba el haitiano. Pero como no sabía explicarse en español no podía decir que había encendido dos fósforos para verse la herida y que el viento los había apagado. ¿Qué había ocurrido? Luis Pie no lo comprendía. Su poderoso enemigo acabaría con él. Le había echado encima a todos los terribles dioses de Haití, y Luis Pie, que temía a esas fuerzas ocultas, no iba a luchar contra ellas porque sabía que era inútil. —Levántate, perro. Ordenó un soldado. Con gran asombro suyo, el haitiano se sintió capaz de levantarse. La primera arremetida de la infección había pasado, pero él lo ignoraba. Todavía cojeaba bastante cuando dos soldados lo echaron por delante y lo sacaron al camino. Después, a golpes y empujones, debió seguir sin detenerse, aunque a veces le era imposible sufrir el dolor en la ingle. Tardó una hora en llegar al batey, donde la gente se agolpó para verlo pasar. Iba echando sangre por la cabeza, con la ropa desgarrada y una pierna a rastras. Se le veía que no podía ya más, que estaba exhausto y a punto de caer desfallecido. El grupo se acercaba a un miserable bohío de yaguas paradas, en el que apenas cabía un hombre y en cuya puerta, destacados por una hoguera que iluminaba adentro la vivienda, estaban tres niños desnudos que contemplaban la escena sin moverse y sin decir una palabra. Aunque la luz era escasa todo el mundo vio a Luispié cuando su rostro pasó de aquella impresión de vencido a la de atención. Todo el mundo vio el resplandor del interés en sus ojos. Era tal el momento que nadie habló. Y de pronto la voz de Luispié, una voz llena de angustia y de ternura, se alzó en medio del silencio, diciendo. Pití mi sé, mon pití mi sé. Tú no tá enferme, mon pití. Tú tá bien. El mayor de los niños, que tendría seis años y que presenciaba la escena llorando amargamente, dijo entre llanto, sin mover un músculo, hablando bien alto. Sí, per. Yo tá bien. Tú nosotros tá bien, mon per. Y se quedó inmóvil, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Luispié, asombrado de que sus hijos no se hallaran bajo el poder de las tenebrosas fuerzas que le perseguían, no pudo contener sus palabras. Oh, bonje, tú sé, gran. Clamó volviendo al cielo una honda mirada de gratitud. Después abatió la cabeza, pegó la barbilla al pecho que no lo vieran llorar, y empezó a caminar de nuevo, arrastrando su pierna enferma. La gente que se agrupaba alrededor de Luispié era mucha y pareció dudar entre seguirlo o detenerse para ver a los niños. Pero como no tardó en comprender que el espectáculo que ofrecía Luispié era más atrayente, decidió ir tras él. Sólo una muchacha negra de acaso doce años se demoró frente a la casucha. Pareció que iba a dirigirse hacia los niños. Pero al fin echó a correr tras la turba, que iba doblando una esquina. Luispié había vuelto el rostro, sin duda para ver una vez más a sus hijos, y uno de los soldados pareció llenarse de ira. Ya está bueno de hablar con la familia. Rugía el soldado. La muchacha llegó al grupo justamente cuando el militar levantaba el puño para pegarle a Luispié, y como estaba asustada cerró los ojos para no ver la escena. Durante un segundo esperó el ruido. Pero el chasquido del golpe no llegó a sonar. Pues aunque deseaba pegar, el soldado se contuvo. Tenía la mano demasiado adolorida por el uso que le había dado esa noche, y, además, comprendió que por duro que le pegara a Luispié no se daría cuenta de ello. No podía darse cuenta, porque iba caminando como un borracho, mirando hacia el cielo y hasta ligera. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, suscríbete y compártelo.